Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance. Hasta que la plata nos separe, vamos a hablar del capítulo 75 que veremos mañana. Vemos que Alejandra recibe una triste noticia y es que el doctor habló con su tía Clemencia y le dice que su papá no se va a recuperar. También veremos que Méndez habla con sus compañeros y le dice que piensa pelear por ustedes y que tienen que hacer un sindicato. También veremos que el juez Mateos le dice a Luciano, muy enojado, que qué validez va a tener un poder de la autora más bononado si no está firmado por ella. Y le dice que ahora sí se les jodió el remate. Veremos que una amiga de Rosaura le aparece una foto donde ella aparece con Don Gastón. Ella le pregunta que de dónde la sacó y esa le contesta que está en las redes. Luego vemos que Rosaura llama a Don Gastón y le dice que le va a pedir un favor y es que dejen las cosas así. También veremos que a la generala le darán un gran susto, pues esta irá en el carro con la mujer de Lorenzo que va acelerando. Esa le dice que le merme a la velocidad y ella dice que no hasta que reconozca que ella es una zángana. También veremos que Isabela le pregunta a Méndez si cree que esa es la manera de empezar su primer día de trabajo. Méndez le contesta que por allá no va a volver. Isabela le contesta que si la va a dejar sola, que se va a abandonar el barco. Música Música Gracias.